La Policía Nacional es una de las principales instituciones que este gremio de abogados denuncia de recibir discriminación a la hora de su ejercicio. Discriminación en muchos aspectos. Ya se decía acá, lamentablemente, ser abogado pareciera ser que es una profesión non grata en muchas instituciones. Nos discrimina en la Policía Nacional. Inclusive hay grandes rótulos que dicen no se aceptan abogados. Como que se tratase de una pulpería que dice no se aceptan billetes rotos o cosas por el estilo. Esos rótulos así existen en la Procuraduría General de la República. Aquí lo que se necesita es que se cese la discriminación contra los abogados y que el Estado de Nicaragua comprenda que a la hora que está cuestionado por los organismos internacionales por violar derechos humanos, los abogados son los únicos que pueden dar testimonio si es cierto o no que se le están violando los derechos humanos a los ciudadanos. ¿Por qué nos apartan? ¿Por qué no nos dejan entrar a la policía? Esta denuncia fue presentada ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes estarán acompañando al gremio de abogados para constatar los señalamientos que hacen en contra de las instituciones. Hemos visto y hemos palpado que las denuncias de ellos son ciertas. Algunas de ellas nosotros diario lo vemos como de que no se les permite, se violan derechos constitucionales, tanto el abogado como de sus clientes, los ciudadanos que están siendo investigados o procesados, no se les permite entrevistar. Decía que la dirección de auxilio judicial es inexpugnable para muchos abogados, está vedado ingresar ahí a hablar con su cliente. Es increíble, pero eso sucede. Este grupo aglutina a más de 700 abogados, quienes sugieren que se deben revisar las nuevas leyes aprobadas que impactan a este gremio. Por lo tanto, le hacemos el llamado a los agentes diputados que hagan leyes con razonamiento lógico-jurídico que permitan ampliar lo que es la respuesta constitucional para efecto de la función que se debe realizar. Nosotros le hacemos un llamado también a todas las zonas del Estado de que realmente los directores de esas instituciones que supervisen, que observen la forma de ejercer la función que cada miembro tiene dentro de la institución. El respeto al ejercicio de abogados y notarios es lo que este gremio solicita a las instituciones públicas del país. Yeral Chávez, Nicaragua, NotiVoz.